La próxima nota la presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera, Festival Corrientes Jazz. Del 14 al 17 de mayo, el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes fue sede de una nueva edición del Festival Corrientes Jazz que convocó a destacados artistas, cultores del género y cuyas imágenes estamos compartiendo. Si tenemos que mencionar nombres, Adrián Yáez, pianista, compositor, productor y director artístico del Festival Internacional del Jazz de Buenos Aires. Mariano Loyácono, cuya destreza técnica, virtuosismo, sentido lírico y conocimiento acabado de la tradición jazzística, lo convirtieron en ganador del premio Clarín a la revelación de jazz en 2009. En la segunda jornada, el público se deleitó con el pianista correntino Carlos Florentín, junto a la saxofanista Yamile Burich, además de la presencia internacional del noruego Steinar Ragnest. La tercera velada vino de la mano de Manuel Álvarez Cuartete y Lucas Monzón, completando la presentación de esa noche Jorge Navarro Trío. La última jornada trajo la presencia de dos grupos, de jazz makers y al final, Juajú Cuarteto de Asunción del Paraguay, con composiciones propias y clásicos del género. Quienes quieran ver un poco más, hay una página de Facebook, Festival Corrientes Jazz, administrada por el arquitecto Carlos Gómez Sierra, a quien agradecemos por la invitación.